¡Ey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Soy Marco de M64 y os doy la bienvenida a una de las series que a todo el mundo le gusta, sí o sí. Estamos aquí en Marvel Mystery una vez más. Vamos a hacernos otras ronditas de partida, que a mí por lo menos me encantan estas... Este juego porque es muy de... Eh, busca esto, busca lo otro, hará una pista, hará no sé qué, hará otro... Un lío. Pero está bien, yo lo veo bien. Y ahora, empecemos con una de las partiditas. Vale, estamos ya por aquí en una de las malpitas y vamos a esperar a que... Bueno, vamos a ver si empezamos partiditas. Somos ocho y vamos a esperar un buen rato, creo yo. Voy a ir a otra partida, porque yo no sé, no sé nada, la gente no se pasa ni nada, pues ya está, vamos a elegir partida aquí, si... Si no hacen nada, ocho, 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 aquí, aquí. ¿Ves? Ahora sí. Ahora esto es... Es la misma. Ah, que ya, ya empezamos, vale, ya empezamos, ya empezamos. Ahora en 30 segunditos empezamos, vale, ya perfecto, ya, ahora sí, ahora sí. ¡Viva el mensaje! Bueno, vamos a empezar, y que nos toca... Ah... Bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo lo mejor posible, vamos a cerrarnos... Vamos a cerrarme, vamos a cerrarme una. Vamos a cerrarme, otra. Fue correcto, vamos a cerrarme. Es un poco más. Á, ya, ya. Vamos a cerrarme. Y vamos a cerrarme. ha sido ha sido empezar y nada más empezar pumba ha muerto directamente un golpe en la cabeza nada más eso vamos a hacernos una segunda partidita a ver qué tal nos sale esta ya no se ve nada no veo nada como el vídeo de empezando de nuevo la la isla que no veo madre mía que os dejaré una tarjetita arriba a la derecha para que lo veáis pero os la dejaré al final del vídeo somos 200 dólares un poquito a poder ser sin que nos maten a los 30 segundos en serio tío dos partidas en la primera me matan a los 30 segundos y en la segunda ganado a los 30 segundos esto no puede ser ya de verdad a mí me están vacilando o algo se vamos a probar una tercera que empezamos ya que empezamos ya ojo voy a quitar la mano por allí por si aparece el arco para que no se vea precisamente vamos a intentar matar al asesino a ver si podemos pero yo este pavo mira esto ya esto ya es burlarse tío esto ya esto esto ya es coger y burlarse ya una vez me voy a meter que si no empiezo a enseñar me voy a esperar a que a que terminen esta gente porque son como los que estoy ahí destinada a quedarme y todo eso dos mil años más tarde ahora sí ahora sí ahora sí la tercera partida que está haciendo la gente el parkour sitio este hostia claro como soy tan bueno en el parkour pues ya está somos inocente una vez más me encanta bravísimo lo que digo esto ya es como que burlarse un poquito ¿no? ¿sabéis? es que yo no puedo hacer esto, encima que no me salen ni las palabras ¿sabéis? ¿no? esto ya para mí es una burla claro, meterme a partidas que duren un minuto máximo y que al minuto ¡pumba! o el asesino se sale o lo han matado ya o es que soy detective pa' nada pa' cotillas de detective, yo que sé pues vamos a probar ahora sí que no veo nada pantalla enterita en negro, muy bien, muchas gracias vale, quizás nos podemos quedar por aquí no sé yo, ¿eh? ¡eh, eh, eh! ¿cómo que puto? nadie ha leído ni ha escuchado la palabra puto ¿vale? oye, ve he escuchado ahí alguien matando oye la Saiyai esta asquerosa me ha matado ¡qué mala leche! esto ya es mala educación de la buena alguien ha cogido la pues buena suerte, bro porque todavía le matan también, ¿eh? yo lo veo mira, mira toda esta antorcha flotando aquí en el cielo al estilo Harry Potter qué guapo, ¿eh? no, en serio está todo guapo esto lo tendría que haber puesto por esta zona, tío seguro seguro que por esta zona no me pilla apuesta, señores sí o venirme aquí ¿te imaginas? me vengo aquí claro, hay que pasar hay que pasar la la rendija esta que es imposible pasarla pero mata, hombre mata mujer voy a probar a salir que es que justo no me acordaba del comando ni idea del comando de barra salir aquí es donde están esta gente claro hay más mapas así libres no, pues ya está no vuelvo a esperar a que se salgan y ya está porque es que estar estar ahí me tiró viendo a a tres tontos muy tontos ahí dando vueltas ahí de panero y todo eso como que no mucho, ¿saben, no? tenían acabado esta gente eh, eh, eh fotito con el pana fotito con el pana a ver, espera me estoy equivocando de teclas a ver inserte inserte algo en el fondo este a ver, un momento nah, es hermoso man chaon divino gracias, gracias gracias afición what the fuck que es esto pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿qué es eso? volvemos a ser inocentes pero ahora oh, mira aquí hay otro de repente llego yo me 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 encuentro a a dos días ahí en en una esquimita ¿qué es esto, tío? la 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 no puede ser de verdad aquí están las a a Toma El karma pringado Aquí está Pues venga A ver si puedo Ah no pude Pues bueno chicos yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Os dejo como os dije En algún minuto Del Del vídeo la tarjetita Aquí arribita a la derecha Y bueno Espero que os haya gustado Yo me despido y chao chao